Garantizadas participaciones federales para Tabasco, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, a 6 de febrero del 2015. Los ajustes hechos al presupuesto del gobierno federal ante la caída del precio del petróleo no afectarán las participaciones que se destinan a los estados y municipios durante el presente año, sostuvo el gobernador Arturo Núñez Jiménez. Por lo que toca a participaciones fiscales, no nos va a impactar hasta donde nos ha informado la Secretaría de Hacienda. Entrevistado al término del festejo a odontólogos tabasqueños, Núñez Jiménez explicó que existe un fondo constituido para garantizar la estabilidad de las participaciones federales, mismo que se está aplicando actualmente para no afectar las participaciones que se entregan a estados y municipios. Abundó que además, el año pasado, cuando comenzó a bajar el precio del petróleo, se tomaron decisiones oportunas durante la discusión del presupuesto 2015 y se establecieron seguros para evitar la caída de las participaciones. El mandatario estatal indicó que aún no tiene información en torno a los proyectos de inversión que podrían verse afectados por el ajuste del presupuesto federal, entre ellos los distribuidores viales programados a construir en la entidad. Obviamente, sí nos impacta porque van a reducir el presupuesto federal en toda la cantidad que se dijo. Esto del gasto federal directo, del que aplica el propio gobierno federal a través de sus dependencias y entidades. Y todavía no tengo conocimiento de cuál sea la cifra en que vaya a impactar a Tabasco. Núñez Jiménez manifestó que el riesgo es que la caída en el precio del hidrocarburos se prolongue y por la tanto en el presupuesto 2016 podrían darse problemas. Comentó estarán atentos a la evolución en el precio de los hidrocarburos con la finalidad de tomar las previsiones que se requieran para la ejecución de programas y proyectos, así como para realizar los ajustes que sean necesarios, sobre todo en el gasto corriente.